Buenos días, bienvenidos. Bueno, vienen en rechazo a un proyecto de ley de creación del Colegio de Coaching Ontológico y queremos que nos cuenten un poquito más acerca de esto. Bueno, cuéntanos qué reuniones vienen llevando a cabo, por qué el rechazo a este proyecto de ley. Buen día. Más que nada es un proyecto de ley que es traído justamente por el legislador Cativa y Ramón Cano que pretenden darle un formato de colegiatura profesional a una capacitación que son los coaches ontológicos y todos sabemos que la constitución provincial otorga, digamos, la colegiatura a los profesionales para que se puedan agrupar y hacer control de matrícula. Claro. El otorgar una matrícula a una capacitación sin tener el aval del Ministerio de Educación, sin tener las respectivas consultas en el Ministerio de Salud, donde uno ve claramente en el proyecto que ellos presentan, no está establecido, no está escrito cuáles son las incumbencias. Todos sabemos que en la práctica diaria que ellos realizan, tanto en la parte de recursos humanos, también lo están haciendo en la salud mental. Y una de las incumbencias específicas del título de psicólogo que han sido reformuladas el año pasado por el Ministerio de Educación, solamente habilita al título de psicólogo lo que es diagnóstico, rehabilitación, prognóstico y tratamiento específico al profesional de la psicología. Creemos que esta colegiatura de no cumplir, no tener establecido los criterios específicos de cuál va a ser el marco de acción, el tipo de tareas que ellos pueden realizar, pueden de alguna manera tocar lo que es la incumbencia propia, que incluso nuestra ley provincial, la 7512, lo establece clarito, que es competencia de psicólogo. De toda manera, al no haber una incumbencia, sobre qué se puede ejercer el juicio de la ética. Es decir, yo puedo tener una mala praxis, me pueden suspender mi matrícula en el colegio de psicólogo y totalmente puedo ir a matricularme en el colegio de coaching y seguir ejerciendo la psicología. Entonces, vemos que no ha tenido un tratamiento serio. Es una disciplina que está en un proceso de verificación científica, que puede haber tenido resultados favorables en un ámbito, pero no así en otro ámbito. Y no solo coaching, estamos hablando también de otras prácticas, que son las constelaciones familiares, la biodescodificación emocional. Es decir, vemos un gran avance de estas prácticas, justamente de empresas, recién escuchaba la nota anterior, que justamente no hay un control. Es decir, hay empresas que dan capacitaciones laborales, engañan, estafan a las personas, porque ofrecen salida laboral de un año, dos años. Y después, estas personas que han sido estafadas van a ejercer su profesión y, claro, no tienen para poder ni matricularse, ni poder inscribirse en el Ministerio de Educación para poder enseñar, ni ejercer una práctica, porque el CIPROSA, obviamente, no lo contempla como una profesión. Y se sienten estafadas. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones? Lo más fácil es, bueno, vamos a presionar para que nos habiliten, porque tenemos este problema. Claro. Bueno, recién estábamos hablando fuera del aire, que ya han venido realizando algunas reuniones con distintos funcionarios para ver cómo solucionan este problema. Sí, tenemos hoy una reunión con la Comisión de Educación de la Legislatura y estamos esperando también que nos reciba la Comisión de Educación y la Comisión de Legislación General, porque lo que nosotros pedimos es que este proyecto se archive. Es decir, que no se le dé lugar por las inconsistencias que señala mi colega. Se pretende colegiar a personas que no tienen un título ni de pregrado ni de grado universitario. Además, el proyecto, además de que no determina incumbencias, es decir, es un colegio donde los colegiados, ¿qué harían? No está escrito en la ley. Además, tiene una condición muy particular que dice que para colegiarse hay que estar asociado a una asociación civil que es la Asociación Argentina de Coaching. Es decir, que estaríamos a partir de una ley provincial regulando la pertenencia de personas a una asociación civil donde se capacitan. Entonces, encontramos en esto una enorme inconsistencia. Claro, seguro. Además, como recién lo mencionaba Roberto, el hecho de trabajar con la salud mental de las personas ya los pone en peligro, digamos. O sea, debería ser revisado más minuciosamente, en todo caso, el proyecto. Esto es lo principal, ¿no? La psicología, por ejemplo, y otras disciplinas de la salud son consideradas por la ley de educación carreras de riesgo. Es decir, que ponen en riesgo bienes como la salud, la seguridad. Por lo tanto, requieren formación universitaria, con prácticas supervisadas, con horas de especialización. El coaching ontológico está muy lejos de alcanzar esos parámetros mínimos de formación para trabajar en un campo tan delicado. Seguro. Bueno, les deseamos éxitos en las reuniones y, bueno, y esperamos novedades pronto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. En los primeros ya volvemos todavía. Queda mucho más. Seguramente volvemos con el repaso de la agenda porque...